¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi! 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 No te esperaba Y te veía en mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el cielo Fui la luna llena de perfil Contigo dentro Jamás fue tan feliz Moriríamos en ti Tus piernas y las frágiles Infadeando en la oscuridad Sonar de opuesta no Y con los ojos húmedos Deberían dar rojos más En tu marrón No te esperaba Y con los ojos húmedos Deberían dar rojos más Y el nombre de tu voz Muerto de piedra Y con los ojos húmedos Deberían dar rojos Mucho más que yo Yo me esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días del calendario Solo tú me podrías curar Y con los ojos húmedos Y con los ojos húmedos El mundo es como es Y no puedo también cuidar Pero siempre te seguiré Pero siempre te seguiré Mi amor Yo me esperaba Y con los ojos húmedos El corazón húmedo Y con los ojos húmedos 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 Y el aplauso bonito para ella Que se escuchó Como si no sabés La canción que nos han pedido Para ti también Con mucho cariño Tu sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada La mis carente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicar Con palabras Lo que siento Pero parte del corazón Yo te miro Y te miro Y te miro En el medio El padre yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Por mi duele Y te miro Toma mi mano Con fuerza Y te miro No te sueltes No te sueltes Pero de nuevo Caminemos siempre juntos Que a dónde Hoy la tenemos, y me importa que pasen y pasen los años entre tu y yo, los años en la misma, también el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, yo donde allá te llevo, si la vida nos separa yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Y fuerte un aplauso que se escuche, si señor, continuamos con más música, nos ha venido esto en especial en tus 15 años de Johnny Rivera. Y vamos con esta hermosa canción, con todo el cariño para ti de parte de toda tu familia. Y vamos con ese muchacho, es que dice, así. ¡Sigue! 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 Mujer Dijes atrás tantas cosas Y no le conoce tu niñez Tú eres pena más ansiosa Tú ya querías crecer Fuerte el aplauso que se escucha Y bueno, mantenemos con el show del mariachi Vamos con eso bien bonito Y que se nos hagan palma del público arriba ¡Viva! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Puntos, puntas! ¡Hey! ¡Hey! El mirar tus lindos ojos Y el mirar tus lindos ¿Cómo te digo? ¡Ay! ¿Cómo que Chabela quiere la pinceañera de esta casa? ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Nico! Y el no ver que no me quieres El mirar que me dé precios ¿Cómo dice? ¡Ay! Y Nicol ¡Ay! ¿Cuál vas? ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! ¡Es el nombre que he hecho yo! ¡Oh! ¡Vamos a la puerta de arriba! Mariachi ¡Ven y le lo lo pido! ¡Ven! 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 ¡Mariachi! ¡Ven y le lo lo pido! ¡Ven! ¡Ven! ¡El baile del perro! ¿Quién lo baile de lao? ¿Quién lo baile bajao? ¿Quién lo baile subao? ¡Cubao! 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 ¡El baile del perro! ¿Quién lo baile de lao? ¿Quién lo baile bajao? ¿Quién lo baile subao? ¡Cubao! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a acompañar acá cuatro damas! ¿Cómo estás? ¡Ven! ¡Cuatro de ustedes! ¡Ven! 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 En mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, hey, hey, uy. En mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, hey, hey, uy, ¿cómo dice? Ay, fuerte. Lijón. Gracias, hermosa. Seguro puede tomar su lugar, por favor. Sí, señor. Bueno, fuerte el aplauso para la quinceañera en esta noche. Bueno, Nicole, quiero hacerte entrega de este obsequio para que recuerdes esta sorpresa que hay de tu familia. Unas palabras que le quieran brindar a ellos en esta noche. ¿Yo qué digo? Muchas gracias, no me lo esperaba, sinceramente. Las cosas pasaron así en el momento, nunca me di cuenta. Ni, nada, pasó todo así en el momento. Gracias, mamita, por la sorpresa tan maravillosa. Sinceramente no me lo esperaba. Yo me esperaba por lo que teníamos planeado para este fin de semana. No me tenía planeada hasta empezar tan grande. Mami, te quiero a ti, muchas gracias. De verdad, por todos los valores tan grandes que me has dado. Y por todo el tiempo estarme apoyando, aunque la vez pasada me tocó con un maninillo, pero así te amo. Papito, te quiero dar las gracias porque tú para mí eres un orgullo a seguir, de verdad eres una persona que vale la pena. Y siento que para mí, yo quisiera algún día llegar a ser como tú. Me pareces una persona increíble, súper chévere. Que a veces es errático, se amarga solo, pero papacito sí es. Y papito, le quiero dar las gracias por ese regalo tan bonito que fue la motico. La verdad, yo no me lo esperaba así. De la nada, yo la verdad dije, no, pero tú pues las cosas no se pueden dar. Pero de verdad está divina. Y te la voy a matar a pegar stickers, ¿sí? Y cuando necesite Uber, pues ya sabes a quién pedir. Oye, te vas a comprar una copa de gasolina, ¿no? Y de verdad a todos muchísimas gracias por acompañarme en este día. Bueno, chingles, gracias por la decoración. Yo sé que casi se mata, pero todo quedó genial, ¿ok? Yo ya tengo quien para comentar para que le haga los quizáles a mí. ¿Qué tal? De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias a María de la Trinidad, que anda por ahí un pedacito. Gracias por traerme a esa sobrina tan bonita, que es bien bonita, bien tío, bien córido y bonita. Y gracias por todos los valores, por esos tres años de convivencia que me aguantó de todo. Casi me estaría contra un cuaderno, pero todo fue chévere. ¿Pero es con amor? ¿Pero es con amor? A la maldita sea, pero con amor. Te quiero agradecer a ti, Pao, por acompañarme en este día tan especial, por darme este terreno y todo, que más de cuanta manera en un día. Y pues a mi hermanito le quiero dar las gracias, pues lastimosamente en este día no me pudo acompañar. Y pues la verdad mía, tanta tristeza y nostalgia de no tenerlo aquí, pues porque yo siempre vi a mi hermano como un segundo papá y siempre lo vi que estaba presente para mí, siempre estuvo presente para mí, siempre me enseñó que el trabajo es valioso, que aunque tú te esfuerces y no logres lo que te propongas, siempre van a haber segundas opciones. O sea, dije a mi mamá, dijo Pablo Escobar, no se pudo con el cielo, se pudo por la tierra, se pudo por el mar, pero por algún lado, el que percibe bien alcanza. ¡Bravo! Bueno, continuamos con este último canción que nos han venido, no crezcas más con todo el cariño, vamos con esto muchachos. Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido a tus quince años no puede ser. Recuerda toda la alegría que me has traído, y mirar en el ser hermoso que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado, como regalo que no merecí. Como si jamás, que me marcharás, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcan más. Y tal vez tú no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que te asusté como vive el mundo el día de hoy, y me alegro admirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como regalo que no merecí. Como si jamás, que me marcharás, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Por favor no crezcas más. Por favor no crezcas más.